Oye, pero se cacha que me gano a vos, tiene mucho gusto. Sí, oye, son muy buenos. Increíble, increíble, son espectaculares. Desgraciadamente llegó mucha gente y... Todo lo que se puede. Me vamos a agarrar en el posto varias veces. ¿Cuánto? En la ría. Mucha gente. Gracias a toda la gente por haber venido. Muy bien. No, mucha gente. Llego mucha gente, pero eso es bueno. Eso es la vienda y fuera. Se puede decir que estamos recuperando al público. Que quizá en algún momento... Se fue. Todo es típico en la vida. Todo es típico. Otra oportunidad. Debe ser de la ley. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Nada, pero bueno. ¿Qué es lo que se en él? Nosotros estábamos preparando un show increíble para la gente. Pero no nos dejaron actuar. De cambio, sin vida. ¡Caramba, loco! ¡Ay! ¡Ay!